El cable ese que me están... Eso, quítalo, lo voy a ir ahí. No, nos echamos más para acá. ¿Quieres más para acá? Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Una, espera. Que yo hago varias, ¿eh? ¡Olé! Buenas tardes, amigos de Burjagol. Empezamos nuestra nueva etapa, como habréis visto, la nueva página web www.burjagol.com y la vamos a empezar con un reportaje de altura. Un reportaje de dos equipos que están en lo alto y un reportaje de ángeles. Los dos ángeles que tenéis aquí, Ángel Seth y Ángel Kuchades, los dos entrenadores de los dos equipos, del Burjasot y del Torre Levante. Pero una de las razones de este reportaje, sobre todo, es hablar de una curiosidad que se va a dar en este partido. El señor Ángel Kuchades, en la temporada 2001-2002, consiguió un récord, un récord de partidos de imbatibilidad de Burjasot, que todavía no ha sido superado con 22 partidos. Cosa complicada y difícil, ¿no, Ángel? En ese momento, la verdad es que no eres consciente, ¿no?, de lo que estás haciendo, porque el único objetivo que teníamos era jugar la promoción y pensar partido a partido en ganar, ¿no?, en ganar. La verdad es que ha sido todo muy bien. El objetivo se cumplió, el objetivo, faltando, creo que, cinco informadas, ya nos metimos en promoción, terminamos segundos. Luego no ascendimos, luego ascendió el Palamos. Nosotros se la jugaron Palamos y Águilas y nosotros, sí, el Santa Ola ya nos quedamos fuera. Pero sí que fue muy bonito, muy bonito sobre todo porque, bueno, pues igual que el Burjasot de este año, ¿no?, que hay una gran plantilla, en aquella época había muy buen equipo y se dio, pues, todos los condicionantes, ¿no?, buenos futbolistas, un ambiente fenomenal y, sí, se consiguió un récord que, bueno, que este año, pues, el Burjasot va camino de poderlo, pues, batir. No, pues esa es la gracia del tema. En el partido de este domingo, Ángel Saip puede alcanzar, no Ángel Saip, sino el Burjasot, eso hay que matizarlo, porque vamos a contar los cuatro últimos partidos de la temporada pasada, está a punto de superar el récord de Puchades. Ángel, en tus manos está conseguir este y el tuyo personal, cinco partidos. Bueno, la verdad es que ahora mismo, pues, como ha dicho Puchades, son cosas que no somos conscientes, ¿no? Los entrenadores yo creo que no nos fijamos tanto en estos detalles. La verdad es que, bueno, sí que es un orgullo, ¿no?, el poder, pues, bueno, sobre todo, brindar a la afición y al club, pues, una racha de partidos sin perder así. Pero, bueno, yo creo que al final lo que, lo importante es lo que se da al final, ¿no?, y es intentar conseguir el objetivo que es meternos en la promoción. Si el objetivo se tiene que conseguir, pues, no alcanzando este récord, pues, bueno, pues, tampoco va a pasar nada, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, siempre es el detalle, ¿no?, un poquito el reto ese, ¿no?, de que el Burjasopo pueda conseguir cositas desde el año del centenario, creo que eso es bonito siempre. Pero insisto que lo que más nos preocupa ahora mismo es, como ha comentado Puchades, ¿no?, pues, tratar de meternos en promoción, tratar de intentar lograr el ascenso, que yo creo que es ahora mismo la rienda principal. Ahora ya centrándonos un poquito en el partido, Puchades, tu obligación es impedir que ese récord siga para adelante, ¿no? Sí, pero no por el récord, sino por los tres puntos. Claro, claro, es un tópico y los sentados un poco parece que las preguntas se contesten solas, ¿no? Pero en estos momentos, a ver, nosotros venimos de empatar, venimos de empatar en casa contra el Kras, sabes que son puntos que contra un rival de atrás no debes dejar escapar, entonces vienes ahí ya mirando al Requena, es cierto que Requena empató, tienes esos nueve puntitos, entonces es primordial, ¿no?, intentar, pues, sumar aquí en Burjasot, y, bueno, y si somos capaces de ganar, que seríamos el primer equipo, ya sería un logro importante, ¿no?, independientemente de los récords, ¿no?, estos que estamos hablando. Claro, casualidades, ¿no?, soy yo el entrenador que, bueno, que esté implicado, pues, bueno, pues me llevaré más alegría, sinceramente, si ganamos porque, bueno, alcanzaríamos al Burjasot y manteníamos esa distancia con el Requena, que es el que me preocupa realmente. Ya luego ser segundo, tercero, porque primero es casi imposible y poder alcanzar al Paterna, por lo menos para nosotros, pero sí meternos en promoción, ¿no?, y con esa intención vamos a venir, intentar ganar, y sobre todo, pues, por el bien del Torre Levante. Y, Ángel, la tuya al revés, la tuya es intentar seguir sumando, distanciar a tu amigo y rival en esta ocasión, y a ser posible, aunque sea inalcanzable de momento, ir apretando un poquito al Paterna, que no se despiste demasiado. Sí, así es, partido, partido, intentaremos ganar ante un gran rival, como es el Torre Levante, que a pesar, bueno, del último pinchazo es un equipazo, yo creo que lo está demostrando durante toda la temporada, y, bueno, el objetivo es intentar ganarles, intentar distanciarlos, ganar al mismo tiempo el Guadalaj, que también es importante, pero sobre todo mirando de reojo también lo que puede hacer el Requena, tratando de aumentar cuanto más distancia mejor para llegar cuanto antes al primer objetivo, que es meternos en promoción. Y luego, bueno, pues, de alguna forma, intentar hasta el final meter presión al líder, que es el Paterna, que de momento está intratable y está demostrando que está muy fuerte, pero, bueno, el objetivo tiene que ser, por un lado, distanciarnos del cuarto, y, por otro lado, intentar meter presión al primero y seguir sumando. Yo creo que ese es ahora mismo el planteamiento nuestro, y, bueno, será contra un gran rival también, un rival que está luchando por lo mismo que nosotros, que más o menos, a pesar de una diferencia de tres puntos, está en una situación muy similar y que vamos a luchar los dos por lo mismo, creo yo. Matías y Reyes, ¿están los dos disponibles para el partido? Sí, en el caso de Mati, sí. Sí, Reyes, si no ocurrirá durante la semana, sí. Sí, duelo en lo alto también de la tabla de goleadores, bonito partido también para los dos, ¿no? Sí, además, Reyes no sé los que llevará ahora, pero, bueno, creo que habrá cogido a Mati, ¿no? Yo me he despistado ya con 12, y Mati tiene 12, o sea, sí, pues, bueno, y Pablo Carrascosa creo que es el que maneja ahora el liderazgo de Pichichi, con 14 creo que es. El paternalo copa todo, ¿eh? Sí, vamos a ver, el menos goleado, el máximo goleado, vamos a ver si, bueno, que se vea, yo espero, como estaba comentando Ángel, que se vea un partido disputado, intenso, seguro que lo va a ser, con dos equipos que cuando empiece el partido van a ir a disputar y a conseguir los tres puntos, luego quemar que los goles, pues, bueno, esperemos, ellos querrán que sean del Burjasot, o vosotros del Burjasot, o nosotros del Toro Levante, pero sobre todo que sea un partido bonito y disputado, y luego, a partir de ahí, que se lo lleve el mejor. Pues nada, muchas gracias a los dos, a los Ramones como buenos diplomáticos ahí. De más somos amigos, o sea, que no hay problema, el partido no lo sé cómo va a acabar. Bueno, y daros las gracias a vosotros, y bueno, pues nada, aquí nos despedimos, y desear suerte a los dos equipos, deseamos solitar a Burjasot y a Ángel a partir de la semana que viene. Muchas gracias a vosotros, venga.